Música Y ya, vamos a proceder al sorteo de la experiencia Mucha suerte a todos los participantes Y adelante La mano y el rey Yo soy la palabra y el rey Y el agraciado es... Juan Martín Fernández Juan Martín Fernández Juan Martín Fernández Enhorabuena Juan y que lo disfruten Muchas gracias Y a todos los campos Juan Martín Fernández Juan Martín Fernández Gracias.